Dejamos en el video que no se olvide comentar en un nuevo video para el canal Bueno gente, comienzo el tutorial del video No vamos a hablar mucho más en rollos Y vamos a mostrar de repente los disfraces ¿Por qué? Porque pues bueno, esto siempre quiero hacer algo de Halloween Y es el caso de encontrar la manera perfecta Los disfraces, entre comillas fácil Porque yo soy un pobre gente Entonces, de pobre en pobre Pues para que tengas tus disfraces a último Por si te cancelaron tu cita o cualquier cosa de tus planes Y ya han devolvido tu traje Pues para que tengas a cabo uno tipo muy fácil Uno muy fácil Saco roto lo que hago gente Yo te voy a sacar de tu apuro Y si no tienes estas cositas Pues puedes ir al mercado de segunda mano Cositas así para que vayas Y pues ya tengas tu traje totalmente fácil Así que vamos allá con los disfraces Bueno gente, como primer disfraz podemos estar observando acá A Johnny de Hotel Transilvania Traje es súper fácil Solamente necesitas prenderse un poquito drogadito Por lo que es muy relajado de viva Y pues un short Media mostaza Apagado Blanquecino Una camiseta anaranjada Y una camiseta de Brasil Pues que se hace todo un tipo verde O si no tienes algo anaranjado Pues lo cambias por algo más rojo Y acá podemos estar observando el hombre de negro Y pues, uy Los shorts Nada que ver los shorts Pero tú podrías estar con tu traje normal Y acá pues un lapicerito como algo Y los lentes faltarían Pero me olvidé los lentes No los encontraba La correa Pues que es en son de corbata Pero tampoco encontraba la corbata Así que Más o menos tienen una idea un poco fácil Clásica pero fácil Como ya tienes la piel negra Pues ya eres un hombre de negro Luego acá el estilo de Superman Pues con el traje Nos ponemos el traje Como dije el traje El traje Ya se estaba adicionando el traje La camisa Una camiseta azul Con el logo de Superman En ese caso pues No tenía la impresora de tinta roja Y me salió de ese tono Pero tú puedes hacer de esa manera Pero nada es lo típico de Clarkson Como pon un costadito Y te sacas un mechón Eso lo he pegado con cinta Y como podés estar observando Súper fácil Luego tenemos acá el de Mike Morales Como podés estar observando acá Con mi sudadera De dos colores La capucha Y ahí está el símbolo De el hombre araña Que de igual manera Le he pegado con cinta Tu short Una camiseta así por encima Con esos tipos panties Y lo que te podías hacer Es como tener una sudadera Completamente roja Una camiseta negra Y en esa camiseta negra Pues te pones el logo Como le decía No tenía el tinte rojo Y pues sale de ese tono amarillo Short tipo como que Básquetbolista Una chompa Para encima Y ya está Tú eres negro Ya pues te pones las líneas blancas Pero yo en este caso Pues me voy a poner un gorro En son de la máscara Porque no encontré la máscara Pero si tienes la máscara Pues mucho mejor Y como podés estar observando Ahí está con la máscara Luego como estás hablando De los padrino mágicos A Cosmo En este caso No tengo el cabello verde Así que soy una Wanda transgénero Pero eso no importa Más eso ¿Qué te puedo decir? Es súper fácil Nos ponemos la coronita Que en este caso Lo he hecho con papel Y con cinta Y pues por las pasadas También las podrías hacer de papel El traje pues solamente Es una camisa blanca Y con una corbata En la corona Como podés estar observando Y pues un pantalón negro Y en este caso Si encontré la corbata Gente Líal la encontré Si tengo que ponerle Este de los padrino mágicos Pues acá podés estar observando Timmy Turner Un pantalón azul Una camiseta rosada Y de preferencia Un gorro rosado En este caso No tengo rosado Pero un rojo Pero por eso estoy hecho Un sábado Para que más o menos Tengas un poco de tiempo Con un poquito de atelación Para que te puedas disfrazar De manera correcta Para tu Halloween Luego acá podés estar observando A Shaggy Pues la pinta de Drogo Ya la tenemos Como ya están observando Una camiseta verde Y un pantalón rojo Un poco básico Y pues un poco inclinado Así Luego es de pata De la película De los niños Pareja de Scarlet No me acuerdo el nombre También es un saco Pero tengo esta camisa azul Entonces pegado un poco Así como tipo refinado Con la corbata De igual manera Un poco sobresalida La verdad Me gustó más sobresalida Y no tenía camisa rosada Pero tenía ese tipo De esa de camiseta Luego acá con ese Del hijo de Goofy Pues es algo básico Pero creo que se entiende mucho La gorra Para atrás Rosada Patalones azul igual O de jean Como tú prefieras Una camiseta manga larga negra Y luego por encima Te pones una camiseta roja En este caso pues tenía esa con cuello Pero queda bien Y pues si deseas Ahí con tu escape Y luego encontrar los lentes Gente Encontrar los lentes Luego acá podemos estar observando Uno este de prisionero O de cárcel De prisionero En este caso pues tengo mi Viri Porque era lo más blanco que tenía Y un short naranja Porque bueno Era lo que tenía El punto de la idea Es hacer lo que sea fácil Y para todos Vamos a estar observando un short Pero igual se sobreentiende Que es de la cárcel Luego acá como el PQ77 Así detenido Pues con tatuajes Tipo de rapero Y que estás en la cárcel Pues como Exentation Como todos los raperos promedio Que han estado en la cárcel Evidentemente PQ77 No he estado en la cárcel Pero Tienes un video en la cárcel Igual con el short La camisa Y pues tatuajes Si no sabes Como hacer los tatuajes Pues tengo un video En el que voy a mostrar Como hacer tatuajes De hecho tengo dos Luego este de acá Así tipo rockero Con este DVD Acá podemos estar observando A Danger Forrest Acá con el DVD blanco Pues como puedes estar observando Y como en realidad Los tatuajes Pues ya te puedes estar haciendo varios Luego también si quieres Te puedes poner así Como tipo punky Lo mismo Con un DVD Pues tu jean roto Y un DVD Y ya está Y bueno gente Eso es todo con respecto Al video de hoy No te olvides Darle un like Suscribite Compartil y comentar Que te pareció Si tu te disfrazarias así Tenías algunas mentes pensados Te habías acordado de estos La verdad Si son fáciles Y para personas Porres como nosotros Pues mucho mejor Luego te olvides Que subido todos los sábados Y nos estaremos viendo En el próximo Sábado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!